Hola, me llamo Jesús Najera y nuestro equipo es de aquí de Miami, Florida y estamos construyendo una aplicación que se llama Bitmine. Y lo que es Bitmine es como un juego donde puedes ir por la ciudad y cualquier lugar, cualquiera de las tiendas, restaurantes o bares, tienen Bitcoin que están ahí digitalmente. Entonces, si tú vas y caminas a otros lugares, te van a dar un Bitcoin gratis, bueno, parte de un Bitcoin, no un completo Bitcoin, y un descuento con ese lugar. Entonces, yo creo que la idea es, el problema con Bitcoin es que es muy complicado para personas que no tienen mucha tecnología para vender y que para comprar un Bitcoin es demasiado esfuerzo. Tienes que comprar, donde comprarlo, tienes que poner tu bank account y todo. Si no tienes un bank account, no puedes comprarlo. Entonces, por eso queremos empezar un juego, más o menos, donde vamos a regalar Bitcoin. Vamos a regalar Bitcoin a todo el mundo que lo usa. Pero, el truco es, como estamos trabajando con todos los managers de las tiendas, ellos nos están pagando por cada persona que tenemos en la tienda. Entonces, el modelo económico es, nosotros traemos personas o usuarios a la tienda, el owner nos paga en cash, y nosotros les damos al user, parte de un fracción de eso, pero en Bitcoin. Ok, es la historia. Somos Bitcoin. Gracias por ver. Ok, una pregunta. Estamos hablando en español. ¿Sería algo similar a un Foursquare, donde haces un check-in o algo así? Ajá. Ok. Exactamente, es como un scavenger hunt, algo así. Ok. Y, ¿podrías utilizar, por ejemplo, tu cuenta de Facebook para registrarte al sistema? Sí, 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 sí. Vas a poder hacer un profile como tú quieres. ¿Puedes expandir un poquito más sobre el scavenger hunt? Sí, entonces, la idea es muy fácil. Mira, el main feature va a ser un mapa aquí, donde vas a ver todos los lugares que tienen Bitcoin, y después las tiendas aquí, te va a decir el nombre de la tienda, el descuento que tiene, y cuánto Bitcoin te van a dar si vas a caminar y caminas a ese lugar. Ok. ¿El nombre del proyecto otra vez? Bitmine. Bitmine. Muchas gracias. De nada.